¿Por qué yo les dije a Jaime y a David que ellos se tenían que responsabilizar del acuerdo verbal? Pero es mi compromiso, cuando estuvimos reunidos con la alcaldesa y David, que habíamos estado conmigo. Porque yo llevo un área, yo personalmente llevo un área que no tengo contacto con ningún empresario, con ningún comerciante y con nadie, porque mi área no es un trato directo con nadie de ellos. Y si nosotros tenemos que llegar a acuerdo con empresarios para que aporten esas cantidades, tiene que ser personas que estén con ellos constantemente negociando. Como es el caso de David, con Acuaria, con el Centro Comercial Marcial, con el Mercado Municipal y con UNELCO y con todas esas empresas grandes. Por otro lado está Jaime, que lleva un contacto directo con los hoteleros y con los comerciantes. Y digo, los dos pueden irme buscando. Y en un principio les dije, yo les hago la propuesta de enero, siempre y marzo. Digo, que tienen, por un lado Acuaria, por otro lado el Mercado Municipal, que yo hablé con el gerente y me dijo que sí, y por otro lado el Centro Comercial Marcial. Digo, esos tres, para que ustedes sigan buscando. Hablen con ellos, que ustedes tienen relación y lo hagan. Hemos presentado una oferta que estaba en paquete completo por 2.500 euros al mes. Estuvimos en acuerdo que usted puede pagarlo cada tres meses. Y estuvimos en acuerdo también, porque esta reunión estaba en la última semana de junio. Y estuvimos en acuerdo que usted ha dicho que no tiene dinero hasta enero. ¿Lo ven los presupuestos? ¿Enero? Hasta enero. Por supuesto, su interno no me interesa. Y yo he dicho, míralo, hacemos una cosa, aceptamos, porque después de tanto follón que hemos tenido también, queremos nuestra tranquilidad. Y estamos contentos que después trabajamos juntos. Y yo pienso, no hay ninguna duda, que hemos trabajado bastante fuerte aquí, en Puerto. ¿Tú eres la persona al lado de la Altaresa? Sí. Y la Altaresa ha dicho, tú llevas el tema. Pero yo no tengo el contacto, y no tengo dinero en mi área tampoco. A ver a qué área le quito el dinero. A mí no me interesa de dónde buscas el dinero. Hemos trabajado así como acordado. Nosotros vamos a terminarlo por final de marzo, por impago. Y estamos después, y hablo de buena fe. Ok, Ricardo me ha calmado tres veces. Después de esta reunión que hemos tenido, donde no hay ninguna duda de nuestro pacto, para tres meses, siete mil quinientas. Igual de dónde vienen. Aparte, pero puedo justificarlo, no son dos cuatrocientas, son dos quinientas, porque en el oferta nuestro está claro. Y hemos dicho desde el primer momento de ahí, no bajamos ningún duro. Por eso es el paquete, quiero el completo o nada. Y la Altaresa ha dicho muy claro, quiero. Bueno, pero yo pienso ahí, no hay ninguna duda.